Hay mucha gente solidaria en Concepción del Uruguay y sobre todo con la agurizada, y sobre todo con la agurizada con algún problema de salud o con algún problema integrativo y que muchas veces hemos sido crueles con ellos en esta sociedad. Vamos a hablar de ASCU ahora. Auspicia Mutual Bancaria. Alicia Anselmino es directiva de ASCU, tenemos el gran agrado de hablar con ella. ¿Qué tal Alicia Gastón y Juan Isaguirre? Te saludamos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buen día, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Bueno, se viene un momento importante para compartir con la comunidad a invitación de ASCU por el Día Internacional del Síndrome de Down. Sí, como cada 21 de marzo, en referencia a la trisomía del par 21, que es el síndrome de Down, cada 21 de marzo se trata de concientizar, más que festejar, sobre el síndrome de Down, del cual tanto se ha avanzado, tanto más se conoce, y bueno, que algunas personas lo tienen. Y bueno, tratando de buscar un espacio, vamos a encontrarnos en la Plaza Ramírez, este jueves 21, a partir de las 18 horas, para compartir juegos con los chicos que estén en la plaza, brindar información, y estar juntos, que de eso se trata. Bueno, estar juntos, que de eso se trata. Y hablando de tratar o de tratarnos, ya es muy antigua y está muy socializada la tarea de ASCU, pero sobre todo me parece que se ha trabajado muy bien, aunque falta mucho todavía, más que por la integración ahora, por la no discriminación, que es un gran paso adelante, pero que todavía no es suficiente. ¿Cómo estamos socialmente? Somos de aquellos que pensamos que el mayor castigo es la indiferencia. Se ha avanzado mucho, como vos decís. La verdad que los chicos están bárbaros, partiendo de que, bueno, que el síndrome de Down es una enfermedad, es algo genético, un accidente genético, entonces ya empezamos a verlo diferente, porque no son chicos enfermos, no son personas enfermas, sino son personas diferentes, que tienen unas características, pero que a la vez ellos pueden ir a la escuela, pueden aprender, pueden ser mi amigo, y que necesitan de un otro para crecer, para aprender, para estar en esta vida, como todos necesitamos de un otro para poder socializarnos y transitar por esta vida. Los chicos, la verdad, están fantásticos. Hemos empezado un nuevo año, en la asociación tenemos 30 chicos con síndrome de Down, desde el más chiquitito, que tiene 6, 7 meses, hasta los más grandes, que tienen ya 25, 26 años. Así que, bueno, tenemos una variedad, y por suerte, como yo pensaba, ¿no?, o que me preguntan, ¿qué van a hacer? Cada chico va a estar donde tiene que estar, en la escuela, en el jardín de infantes, en la secundaria, en el trabajo, y esa es la mejor manera de estar este día 21 de marzo, ¿no?, ejerciendo su derecho a ser persona, a estar trabajando, a estar aprendiendo, y a estar compartiendo con un otro. Bueno, luego se ha avanzado institucionalmente hacia, digamos, el... No sé si voy a usar bien la palabra, el destierro de las llamadas escuelas especiales, ¿no?, que eran como un gueto educativo, se me ocurre, siempre utilicé esa figura, no sé si con justicia, pero, digamos, era como hacerle notar al otro que era una persona especial. Digo, habiendo descartado esto a nivel educativo, que es una manera de socializar el tema, ¿crees que estamos preparados, digamos, que las maestras integradoras, o los maestros integradores cumplen una tarea trascendente en este sentido? Contame cuál es la relación con el contexto, con el entorno. La idea es una escuela para todos, ¿no?, que no haya una escuela especial o una escuela de la común. La idea es que las dos se fusionen y comienzan a trabajar juntos. Todavía falta, hay escuelas especiales, todavía existen y tienen que existir, porque, bueno, hay chicos que no pueden concurrir a una escuela común por sus características, pero hay otros que sí, que lo pueden hacer, entonces la idea es que reciban educación especial, pero dentro del aula común, dentro de la escuela de todos. Normalmente todas esas adaptaciones, esas flexibilizaciones, esas cosas que hacemos para los chicos, que por ahí no pueden alcanzar los contenidos, muchas de las docentes lo usan para los otros chicos, porque por ahí no se habían dado cuenta o son características que, bueno, que son comunes a todos los chicos. Todavía falta, las escuelas, si bien todas tienen que recibir los chicos con discapacidad, todavía no están preparadas, te imaginas que una sola maestra no alcanza, cada vez están pidiendo más acompañante, más acompañamiento en cuanto a tiempo, pero bueno, es grato ver cómo se fusionan, digamos, cómo entre la docente del aula, la maestra orientadora, la directiva, el equipo directivo, y la acompañante o la integradora de ese chico, pueden ir trabajándolo y buscando las mejores estrategias para que él pueda cursar y para que él pueda estar a la par de los otros compañeros. Se ha avanzado mucho, mucho, mucho. Ahora hay resoluciones nuevas también, en cuanto a la parte de acreditación, de evaluación. Entonces, bueno, por lo menos está el intento, que eso está buenísimo. Siempre, como vos decís, falta algo, pero bueno, pero se va avanzando. Entonces, eso es lo bueno y lo positivo. Claro, seguramente. Bueno, ¿y qué va a pasar el 21 en Plaza Ramírez? En Plaza Ramírez no vamos a juntar, vamos a jugar, vamos a llevar cosas para pintar. Y va a estar también, porque esa es otra característica, escuchar a los chicos. Resulta que nuestros más grandes querían tener un grupo de cumbia. Y bueno, por suerte su profe de música les dio el gusto, empezaron a rezar, y tienen el grupo de cumbia down, al cual, bueno, también va a actuar. Así se llama. Así que un poco de música, un poco de alegría, que nos contagien ese amor, esas ganas de vivir, esas ganas de compartir, esas ganas de hacerse de amigos, de que los escuchemos, de que los comprendamos. Y ser uno más en la plaza. Claro, ahí está. Bueno, ¿y a qué hora? A partir de las 18 horas, en el centro de la plaza. Ahí vamos a estar, invitamos a todos los que nos quieran acompañar, a pasar un rato lindo y compartir. Bueno, muchísimas gracias por, de alguna manera, leccionarnos también para abrir un poco la cabeza, ¿no? Y tener en cuenta que, como dice la canción, todos somos uno, y que a medida que nos juntamos, creamos una cadena muy fuerte. Así que, gracias por darnos la oportunidad de compartir con nuestra audiencia esta actividad. Más que abrir la cabeza, abrir el corazón. Y darle la mano al otro y jugar, y descubrimos un mundo maravilloso. Así como los papás, ninguno está preparado tampoco para recibir una personita diferente. Pero bueno, llegan y hay que abrir el corazón, y hay que entregarle lo mejor de uno, como a cualquier hijo. Entonces, abrirle la mano a este vecino, a este compañerito que tengo, a ver cómo es, que interesarme por el otro. Si todos nos, como vos decías anteriormente, si todos nos interesáramos y seríamos solidarios, ahí es mucho más fácil la vida, ¿no es cierto? Seguramente. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. No, por favor, gracias a ustedes, y los esperamos a todos el jueves 21, a partir de las 18 horas, en Plaza Ramírez. Muy bien. Alicia Anselmino, directiva de ASCU, la Asociación de Cidrome de Down, de Concepción del Uruguay, que nos invita, entonces, a partir de las 18 del jueves 21, a jugar en Plaza Ramírez. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería, al servicio de cada asociado. Estás escuchando Concepción Siglo XXI, donde late la ciudad. Gracias. 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 Gracias.